Más allá de eso, la verdad que nadie hoy día está pensando ni en expropiar todo lo que funciona en el país. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay. ¿Sabes lo que defendemos nosotros? Un principio fundamental del derecho internacional. El derecho a la autodeterminación de los pueblos. ¿Sabes? Hay un principio de derecho internacional que es la autodeterminación de los pueblos. Tenemos un desafío histórico y una oportunidad que en 30 años no habíamos tenido. Hoy día estamos en un proceso constituyente gracias a este movimiento. A salir de esta tragedia social, económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la asamblea constituyente, una nueva constitución. ¿Te vas a llevar bien con los empresarios o los vas a tratar mal? No, es que ya me llevo bien con ellos, Jaime. Yo me reúno permanentemente, mira, con Fede Agro, Fede Industria. Expropíese, expropíese, expropíese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. ¿Aquí es el edificio que tiene el local de comerciales? Expropíese. ¿Este edificio de aquí cuál es? Aquí es el edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada. Expropíese, señor alcalde. Expropíese. 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 Gracias.